Hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola. Hola, hola. Voy a dar un momentito en lo que empiezan a conectarse para poder dar inicio, ¿ok? Ok, ya empiezo a ver que se van uniendo. Hola, Moni. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos. Angie Covarrubias, hola. Hola, buena tarde. Almadelia, hola. ¿Cómo están? Bienvenidas, chicas. Estoy aquí viendo cómo se está transmitiendo. Les pido, por favor, que nos ayuden a compartir. Voy a... Que nos puedan ayudar a compartir, por favor, para que más personas se unan a esta clase del día de hoy, ¿ok? Ya somos 19 personas. Bueno, vamos a esperar a que seamos, ¿qué? 25. Vamos a esperar un ratito. Un momentito. Mientras váyanme diciendo en los comentarios si se ve, si se escucha bien, para poder comenzar con nuestra clase, ¿ok? Ayúdenos a compartir. Aquí ya estoy compartiendo. Vamos a dar unos 2 minutitos, ¿ok? Ok, ya somos 26. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar. No sé si me escuchan, si se ve bien, ¿todo perfecto? Ok, si se escucha bien, compartido. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy con nuestro maratón de fiestas patrias. La verdad es que es la primera vez que realizamos un maratón de este tipo aquí en la página. Este, para quienes ya me conocen, ya llevo pues varios años ya, este, compartiendo varias recetas y pues técnicas. Yo me dedico a impartir cursos en línea. Y pues bueno, desde cuando tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes un maratón de, con alguna temática en especial. Y pues bueno, ahora se me ocurrió las fiestas patrias. Espero, primero Dios, poder seguir compartiendo con más temáticas. Y por supuesto también, si a ustedes les gusta, pues con mucho cariño. Por supuesto, esto no sería posible sin todo el apoyo de los grandes chefs y de todos los participantes que me van a apoyar en esta ocasión. No quiero que se me vaya a ir ninguno, pero entre ellos estamos, tenemos varios chefs muy talentosos, muy buenos, que estoy segura que les van a enseñar o les van a enseñar o les van a brindar clases padrísimas. Tenemos por ejemplo a Eli Martínez, que es una artista excelente en cuestión de pintura en fondant. Me encanta su trabajo. Tenemos por ahí a Lili Femat, que también es una amiguita que hace modelados muy padres. Vamos a contar con la participación. Ahorita les voy a decir quién es, para que no se me vaya ninguno. Tenemos a Eli Trejo. Eli Trejo es una artista también en esta cuestión del bombón decorado. Me encanta también su trabajo. A Paulina Espinosa, también tuve apenas el honor de poder conocerla. Y créanme que tiene un talento genial. A Lore Pérez también, ella es una niña pues muy linda. Que comparte, tiene un grupo también de repostería y comparte recetas deliciosas. Hola Lore, ¿cómo estás? Ahí andas. Maren Zunza también, saludos. Vamos a tener a Carla Ramos, a Tania García, a mi compañero Diego Vicentainer. Vamos a tener a Marce Carretero, a Lorela Ibarra, a Mónica Salinas, Gabriela Guerrero, Lupita Cárdenas. Vamos a tener a Karen Thompson también, que la verdad estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación. Karen Mendoza también, Ana Ponce, Natali Flores, Andy Miranda, Nuria, Nuria Sánchez. Vamos a contar también con Isel Olmos, con Rocío Sánchez y bueno, con Dani Zárate también. Espero no se me haya ido ninguna y si es así una disculpa. Créanme que pues todos, todos los chefs que van a participar, estoy segura que van a compartir cosas muy padres con ustedes. Aprovecho también para comentarles, antes que nada, una disculpa. Estaba programada la clase de la chef Marce Ledesma para el día de hoy, que es la clase con la que iniciábamos. Lamentablemente tuvo una situación personal que no le permitió poder compartir el día de hoy con nosotros, pero pues le mandamos un abrazo y pues esperando que pronto pues nos pueda compartir algo. Bueno, ahorita por eso la cuestión del cambio del horario, porque Marce no pudo compartirnos y a mí se me complicaba un poquito por cuestiones de la vida diaria, cuestiones personales. Pero pues aquí estamos cubriendo este horario con una receta que estoy segura que les va a gustar, ¿ok? Dice Lores, pura personalidad repostera. Sí, la verdad es que yo estaba con la, no sé, con el sentimiento de, ay, ¿qué me van a decir si me están, cuando las inviten, no? Sí tenía ese nervio de que no fueran a aceptar, pero la verdad es que todas, todas las personas que van a participar aceptaron con todo el corazón. La verdad es que creo que todos los que formamos este equipo del maratón, este, pues amamos la repostería y una de las intenciones o del objetivo es que compartir un poquito de nuestro trabajo, de lo que nos gusta hacer, de nuestro talento, con todos nuestros seguidores, con todos ustedes, para que, pues se animen a seguir adelante, para que tengan, este, pues más ideas, para que tengan más ánimo de, con esta cuestión ahorita que creo que en el país estamos viviendo diferentes situaciones, tanto de la cuestión de el alta de los precios, muchísimas cosas, pero créanme que no nos queda de otra más que salir adelante y luchar, ¿no? Entonces la intención de este maratón es compartir con todos ustedes, con mucho cariño, lo que sabemos, esperando que les guste, esperando que, este, aprendan muchísimo y, pues, cualquier duda, cualquier situación estamos para servirles todo, todo el equipo. Por ahí dejé unas publicaciones anteriores de los flyers con todos los chefs. En la parte de abajo viene tanto la fecha como el horario en el que van a ir participando del día de hoy hasta el 14 de septiembre, pero, este, voy a hacer un, una publicación en donde voy a colocar todos los horarios de los chefs para que ustedes estén al pendiente y no se pierdan ninguna clase, ¿ok? Bueno, pues, aquí me dicen, hola Romy, ¿cómo estás? Diana Lama, saludos, Fanny Judit, Castañeda Torres, saludos hasta Tamaulipas, Carmen Trujillo, hola Carmen, ¿cómo estás? Daniela Magallanes, mucho gusto, saludos desde Argentina, hoy saludos, estamos transmitiendo desde el Estado de México, bienvenida, este, ay, Marce, hola Marce, ¿cómo estás? También Marce nos va a compartir seguramente una clase padrísima, Erika Carcaño, hola, buenas tardes, pues, al contrario, gracias a ustedes por seguirnos, espero que les guste, ¿ok? Espero que les guste este maratón porque créanme que está hecho con mucho cariño. La verdad es que, híjole, estaba con la situación de si hacerlo o no hacerlo porque hace uno unos días voy saliendo del COVID nuevamente, me tocó enfermarme y, pues, andaba con esa situación que me desestabilicé un poquito en la cuestión de salud, pero aquí estamos, este, levantándonos y dando todo, ¿ok? Así es que, pues, espero que les guste. Hola, Anita, ¿cómo estás? Ana Ponce, Yasmin Gobea, saludos, saludos desde Chalco, saludos. Bueno, entonces, pues, vamos a comenzar con nuestra clase de hoy, ojalá que no se me haya ido ningún comentario, es que de repente así pasan como muy, este, rápido. Tengo acá otro equipo en donde las estoy viendo también, pero luego así como que no se actualiza rápido. Vamos a, a, a comenzar con la preparación de nuestra receta. Y, ok, ok, aquí ya las, ya las tengo. Ahí anda Karen Thompson, hola Karen, ¿cómo estás? Lupita Garate, bienvenida, buenas noches. Ya son noches, ay, créanme que hoy se me fue el día completo, a veces no nos rinde el día, pero bueno. Vamos a, a comenzar y, eh, vamos a preparar un pan de nata, eh, desde cero. Les voy a ir dando los ingredientes para que vayan tomando nota. De cualquier manera, no se preocupen, vamos a, voy a hacer una publicación con la receta para que ustedes la puedan conservar. Ahorita, conforme vayamos elaborando nuestra receta, les voy a ir diciendo los ingredientes y por ahí si se atoran o algo así, comentenme o estén pendientes de las publicaciones de aquí de la página y les voy a compartir la receta, ¿ok? Bien, vamos a iniciar, eh, voy a utilizar 110 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Puede ser mantequilla con sal o mantequilla sin sal, solamente que la receta lleva una pizca de sal. En caso de que utilicen mantequilla con sal, retiramos, eh, la, la sal, ¿ok? Vamos a necesitar, son, este, 125 gramos de nata, la nata que yo conseguí es como esta. Esta la consiguen en, en las cremerías, también la, la he visto en, en centros comerciales como, este, ¿cómo se llama? Ah, Chedragui o Superama, en Walmart también en ocasiones la he visto, pero en las cremerías la consiguen, ¿ok? Vamos a utilizar 125 gramos. Vamos a necesitar 210 gramos de azúcar, puede ser azúcar refinada o en este caso voy a utilizar azúcar estándar, tres piezas de huevo, ok, ahorita los vamos a romper para ir integrando, vamos a utilizar nuestra, eh, nuestro huevo, eh, hola, hola, Violet, ¿cómo es? Gracias, gracias, vamos a necesitar 290 gramos de harina de trigo todo uso, ok, dos cucharaditas de polvo para hornear y la cucharadita es la, la pequeña, no la grande, que es la de normalmente de, este, 5 mililitros, ok, utilizamos cucharitas reposteras, ok. Vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, voy a utilizar esta vainilla gourmet de cherry, eh, una pizca de sal, por acá la tengo, un poquito de, de sal, 120 mililitros de leche, ok, aquí ya tengo listos mis ingredientes, los voy a mover un poquito para ir comenzando con la preparación, ¿de acuerdo? En esta ocasión vamos a utilizar nuestra batidora con instrumento de pala, ok, esta es una batidora de pedestal, si no tienen una batidora como esta no se preocupen, pueden realizar la receta sin problema utilizando una batidora manual, con las aspas que normalmente tienen, que son como de globito, con esas aspas lo pueden realizar, ok. Bien, vamos a comenzar con el procedimiento y recuerden que todos nuestros ingredientes siempre deben estar a temperatura ambiente cuando vamos a realizar un pan, este, porque, es, será más fácil poder integrar, que todo se emulsione bien, ok. Ayúdenos a compartir, por favor, para que más personas se unan a la clase y aprendan esta deliciosa receta. Bien, aquí ya tengo la mantequilla, ya está suavecita, hace un ratito la, la saqué de refrigeración, para que tomara esta consistencia suavecita, ok. Vamos a integrar aquí también nuestra nata, aquí ya la tengo yo pesada, hace un ratito hice un pan para ya tenerlo listo, son 125 gramos, normalmente la vamos a encontrar en esta presentación de 250 gramos, este, o incluso hasta me parece que hay de medio kilo o de un kilo, pero esta es la que yo conseguí ahorita, este, probablemente para quienes se encuentran en el extranjero me van a decir, es que, ¿qué hago si no consigo la nata? No se preocupen, lo que podemos hacer en ese caso de que, eh, no puedan conseguir la nata, utilicen, eh, pueden utilizar crema ácida o yogur natural, obviamente nuestro pan ya no va a ser de nata, ¿verdad? Ahora va a ser, pues, en sabor a yogur, la crema ácida todavía le da un poquito, eh, como a sabor, este, así a, 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 igual, casi, muy similar al de nata, pero, eh, lo ideal es trabajar con la nata, en caso de que ustedes no la consigan, pueden hacer este cambio, si hay, este, una ligera variación, tanto de sabor, como de consistencia en la migra del pan, ¿ok? Hola Tani, ¿cómo están? Así es, como dice Karen, nos ayudan muchísimo, nos motivan a seguir compartiendo con ustedes más recetas para que, este, ustedes aprendan muchísimo, ¿ok? Ahora que vienen fiestas patrias, si ustedes quieren hacer algo para vender, créanme que este panqué está buenísimo, está muy, muy bueno, ¿ok? Bien, aquí ya integré lo que es la mantequilla, nata y vamos a agregar nuestra azúcar, ¿ok? Vamos a comenzar a batir a velocidad media, van a escuchar por ahí un ruidito por la batidora, pero, este, nada más hay que ir poniendo un poquito de atención, voy a acercarlas un poco para que vayan viendo la consistencia en, este, nuestro batido, ¿ok? Ok, así lo van viendo, voy a subir un poco la velocidad, y ya vamos viendo aquí, hasta aquí, no sé si tengan alguna duda ahorita, vamos a batir, todavía le falta un poquito, voy a detener un momentito la batidora y voy a empezar a bajar mis ingredientes de el bowl, porque normalmente cuando comenzamos a batir, todo lo que es la mantequilla se va pegando en el borde y en el fondo, entonces, esto hace que por ahí nos lleguen a quedar grumitos y que nuestra preparación no, no esté bien integrada, ¿ok? Entonces, voy a continuar batiendo a velocidad media por aproximadamente unos dos minutitos más, y voy a empezar a romper el huevo, no sé si me escuchan aquí, pero no quiero hablar mucho ahorita que la batidora está encendida para que en caso de que no me escuchen, no se vayan a perder alguna indicación, ¿ok? Miren, aquí ya se ve ligeramente más blanquita, no sé si lo alcancen a apreciar, pero esta parte de aquí se ve más amarillita y esta se ve como más blanquita, más esponjosita, lo que necesitamos hacer es acremar muy bien estos tres ingredientes, porque si queremos que nuestro pan esté así esponjocito, en este momento es donde necesitamos incorporar un poquito más de aire para que quede así bien, bien suavecito, ¿ok? Entonces, ya que lo tenemos listo, vamos a ir incorporando nuestro huevo, voy a agregar aquí la vainilla también, ¿ok? Voy a agregar un poquito de vainilla y el huevo lo vamos a ir incorporando con la batidora encendida y vamos a hacerlo uno a uno, ¿ok? Entonces, voy a encender y voy a ir batiendo, ¿ok? Voy a integrar aquí el primer huevo y poco a poco se va a ir integrando agregamos el otro y en seguida el último, ¿ok? poco a poco vamos a ir incorporando a velocidad media ya no tengo ningún este comentario Hola Gaby Valadez, ¿cómo estás? Bienvenida Tani García, bienvenida Voy a detener un momento mi batidora y en seguida lo que voy a hacer aquí es bajar nuevamente todos nuestros ingredientes porque miren no sé en el fondo se va quedando toda la mantequilla bien, entonces a veces este integramos, integramos y creemos que ya está listo pero no nos aseguramos no revisamos nuestro batido y resulta que en el fondo está la la mantequilla pegada junto con el azúcar y es ahí cuando tenemos algunos errores en nuestra preparación ¿ok? entonces ya que despegué voy a continuar batiendo hasta que todo esté bien integrado ¿ok? al principio cuando recién estamos batiendo el batido se ve así como como si estuviera cortado ¿ok? entonces aquí ya se ve un color más uniforme ya no se ve amarillo ya no se ve este tan separado ya está unido y aquí en seguida vamos a agregar nuestros ingredientes secos ¿ok? tengo aquí mi harina de trigo es harina todo uso y voy a moverlos para acá para seguir este viéndolos ¿ok? este esta es la harina la cual ya tengo previamente cernida y también tengo aquí mi polvo para hornear el cual voy a integrar en este momento vamos a agregar dos cucharaditas de polvo para hornear ¿ok? una y dos para quienes están a nivel del mar les sugiero que utilicen el un polvo para hornear de doble acción para que este no tengan que modificar su receta porque en cuestión de repostería si ustedes se encuentran a nivel del mar tenemos que hacer un ajuste a la receta entonces esto es bien importante si se encuentran a nivel del mar utilicen polvo para hornear de doble acción ¿ok? yo normalmente es el que utilizo aquí en el estado de México y no no tengo problema ¿ok? Carmen Peralta saludos saludos hasta Argentina chispa Valdera si es la primera vez que nos revises si la verdad es que si había hecho ya transmisiones pero pues vamos a retomar ¿ok? para compartir con todos ustedes voy a agregar aquí también la sal y vamos a mezclar estos tres ingredientes harina polvo para hornear y sal ¿ok? vamos a mezclar ya mi harina ya está cernida ¿ok? y lo que voy a hacer es integrar ahora tanto mis ingredientes secos como la la leche ¿ok? la leche la vamos a ir este alternando con los secos para que todo se incorpore bien ¿ok? entonces aquí lo que voy a hacer hola Edith Melgar saludos bienvenida vamos a agregar nuestros secos en tres partes agrego la primera parte junto con un tercio de mi leche y voy a comenzar a batir a velocidad bajita una vez que veo yo que ya se integró agrego otro tercio de mi seco y otro tercio de la leche ¿ok? poco a poco se va a ir integrando una vez listo agregamos el resto de los secos y el resto de nuestra leche y el resto de nuestra leche ¿ok? aquí ya está vamos a ir estando de igual manera voy a detener tantito de mi batidora y enseguida vamos a despegar nuevamente del borde nuestros ingredientes para asegurarnos que todo esté bien integrado ¿ok? en el momento en que este integramos nuestros ingredientes secos en cualquier preparación de pan o de galletas es importante no sobrebatir si nosotros sobrebatimos lo que va a pasar es que vamos a activar el gluten de nuestra harina al activarlo comienza a tomar cierta elasticidad en la que nuestro pan en el caso de un bizcocho el resultado puede ser apelmazado en el caso de las galletas se activa el gluten y se hace nuestra masa elástica ¿ok? entonces no queremos eso únicamente vamos a batir poco a poco para que se integre ¿ok? voy a subir un poquito mi motidora mi velocidad ¿verdad? para batir un poco más me dice hola donin miranda saludos carmen martínez suena muy rico ese pan que debe quedar con las matas si es delicioso tiene un sabor muy muy rico hola nayeli ¿cómo estás? bienvenida berta aldate buenas tardes bienvenida chicas no se olviden de compartir ¿ok? bien nada más voy a batir unos segunditos a que termine de integrar mis secos como ven este batido tiene una una textura como cremosita y suavecita ¿ok? está mira esa es la textura que toma el batido y aquí ya que lo tenemos listo aquí ya está ya está listo ya nuestro batido debe tener esta consistencia y enseguida lo que voy a hacer es llenar mis moldes para los moldes pueden utilizar cualquier tipo de molde ¿ok? desde un déjenme quitar la batidora que ya no la vamos a utilizar pueden realizar su pan en un molde redondo normal pueden hacerlo en porciones individuales en un molde para cupcakes con capacillos en un molde para panqué también cualquier tipo de molde pueden utilizar eso sí les sugiero si van a a utilizar un molde para pan siempre hay que engrasar y enharinar su molde para evitar que se pegue ¿ok? en esta ocasión yo lo que voy a hacer es utilizar este tipo de de moldecitos que son para este hornear ¿ok? son de papel de grado alimenticio y estos los consiguen en tiendas de materias primas o de repostería ¿ok? pueden hornear también ahorita que pues están de moda los moldecitos de aluminio que son para los mojaditos también queda muy bien y lo que voy a hacer aquí es ir llenando cada uno de mis moldes si yo llegara a utilizar por ejemplo un molde redondo la receta me va a rendir más o menos para un molde de 20 a 22 centímetros de diámetro ¿ok? o para este dos panques pequeños aproximadamente de unos que serán 10 de ancho por 20 de largo me va a rendir para dos yo aquí voy a hacer porciones más pequeñas para este tener esa presentación déjenme sacar la cucharita que es para helados para que sea más fácil poder ir llenando cada una este molde ya no es necesario ponerle nada porque es un molde especial para hornear todos nuestros moldes siempre los vamos a llenar a tres cuartas partes de su capacidad ¿ok? para que a la hora de que se está horneando no se vaya a derramar ¿de acuerdo? entonces aquí rápidamente voy llenando no se si tengan alguna duda hasta aquí la consistencia como ven de este batido es este es cremosito está muy suavecito me dicen esa masa se ve increíble ay está súper buena está muy suavecita créanme que huele y todavía no lo horneo ¿eh? huele muy rico por ejemplo para cupcakes me va a rendir aproximadamente para unas 18 a 20 piezas o menos como unas 12 piezas tampoco 18 es como que demasiado como se piden esos moldes moldes de papel para hornear si no consiguen de este tipo pueden utilizar los capacillos que son para los cupcakes también pueden hacerlos en esa presentación ok Mayola Ramírez hola ¿cómo estás? saludos bienvenida voy a sacar todavía todavía me alcanza para una más ok no los estoy llenando tanto porque quiero que quede un un espacio este en el borde para poder agregar la cremita que vamos a preparar ahorita lo estoy haciendo aquí en estos moldecitos pequeños para que ojalá que no sea tiempo de que se terminen de coser y puedan ver como salen del horno de cualquier manera si no nos da tiempo este les voy a subir una fotografía ya con esa presentación ok entonces no sé si tengan hasta aquí alguna duda alguna pregunta hola Vale ¿cómo estás? venja rollo saludos bendiciones ¿cómo estás? este ¿quién más me dice? van a caer unos panquecitos que marca son esos moldes sonables ahorita les enseño la etiqueta para que lo vean para quienes están en la ciudad de México yo los compré en una tienda que se llama La Alpina que está por el Metro Portales ok ahí los compré ahorita les voy a mostrar cómo cómo está la etiqueta para que la identifiquen y puedan conseguirlos ok la verdad ya tiene tiempo que los compré los tenía ahí este guardados pero todavía los tienen porque yo he ido ahorita muy seguido para allá y los he visto hay diferentes tamaños también hay unos que son rectangulares que son de de panque también esos quedan muy bien me estoy quitando hasta el último gramo de masa aquí voy a verificar que ya esté bien bien lleno voy a dejar si se dan cuenta no los llenen su totalidad porque ese espacio que va a quedar ahí es porque van a esponjar ok siempre cualquier tipo de molde que utilicen es importante dejar ese espacio para que a la hora de de hornear como se esponja pues no se nos derrame otro tip importante al utilizar estos moldes y cualquier molde pequeñito individual siempre colóquenlo sobre una charola para que sea más fácil poder manipularlos sea más fácil poder meter y sacar del horno si yo ya tengo mi horno ya hace ratito lo encendí ya está precalentado a 180 grados centígrados vamos a hornear aproximadamente durante unos 20 minutos 20 a 25 minutos voy a quitarlo hace un poquito porque siento que está muy lleno ok y los vamos a llevar a hornear ok entonces voy a llevarme este aquí por ejemplo si ustedes quieren complementar con algún topping pueden agregar nueces pueden agregar almendras fileteadas incluso hasta chispas de chocolate y quedan deliciosos ok entonces llevo a hornear mis panecitos y vamos a continuar con nuestra cremita de piñón ok son 7.45 los voy a revisar en 20 minutos para ver que tal están listos ok a ver como van para la crema de piñón vamos a utilizar tres ingredientes ok cuáles van a ser nuestro ahí creo que no estaban viendo aquí está vamos a necesitar yo estoy haciendo dos recetas porque voy a a glasear un pan que ya tengo horneado y voy a utilizar también un poquito de cremita para poder agregar a los otros que acabo de meter a hornear entonces normalmente bueno la cantidad que vamos a utilizar en esta ocasión son 180 gramos de queso crema vamos a necesitar 150 gramos de leche condensada y vamos a utilizar 150 mililitros de rompope sabor piñón el rompope que estoy utilizando es como este ok este lo conseguí en en walmart y también en una ocasión compré otro que es sabor nuez en chedragui ok normalmente estos los consiguen en cualquier lugar que pasa si no consiguen sabor piñón pues bueno pueden hacer la cremita con el rompope tradicional pueden hacerlo con baileys pueden hacerlo con calúa con varios licores así o cremas y queda muy rico ok hola juanita como estas igualmente saludos y bon saludos buenas noches bienvenida ah ok allá en argentina los llaman moldecitos mini pan de navidad si estos moldecitos normalmente los utilizan de ese material para los panetones ok déjenme tener la etiqueta si no se me va a olvidar y ya no se los voy a enseñar ok este entonces la etiqueta es esta vienen así con una bolsita de celofán y aquí vienen los los tamaños que que tienen ok es un molde que es como para panqué estos son desechables este redondo el que es como para panetone y este que es de rosca todos están muy padres la verdad es que a mi me gustaron mucho o si no lo tienen no se preocupen hay también unos capacillos que son rectangulares este para hornear en forma de panqué y también quedan muy bien ok bueno vamos a seguir con nuestra cremita entonces les decía este rompope sabor piñón es lo que le va a dar saborcito a nuestra crema pero si ustedes no lo consiguen utilicen rompope tradicional utilicen baileys ¿cuál otro licor frangélico también el calúa todos esos licores podemos realizar este tipo de cremitas y quedan muy bien esta cremita se puede ocupar para cubrir un pastel depende de que tipo de pastel vas a cubrir porque ahorita van a ver la cremita con que consistencia queda lo que voy a hacer vamos a comenzar con la preparación voy a utilizar mi licuadora ok para poder realizarlo puede ser una licuadora o un procesador vamos a agregar nuestro queso crema ok vamos a integrar también a ver espero que no sea muy poquita cantidad para esta semejante licuadora ok vamos a agregar nuestro rompope de piñón y nuestra leche condensada ok aquí de manera opcional vamos a agregar un poquito de vainilla yo le voy a poner nada más un poquitito casi nada porque esta vainilla que estoy utilizando que es de cherry ay ya se me cayó es este vainilla gourmet viene el sabor muy muy este concentrado muy buena muy buena ok entonces aquí también vamos a agregar una pizquita de sal para realzar los sabores les salvo la la vainilla ok si ustedes quieren por ejemplo que se que el sabor tenga tenga un sabor más intenso a piñón pueden conseguir algún saborizante de piñón para intensificar el sabor o agregar algunos piñones al batido yo no lo voy a agregar porque al integrar los piñones va a quedar como una consistencia arenosita ok entonces aquí vamos a cerrar y vamos a licuar la cremita va a quedar con un color como ligeramente salmón pero yo quiero que tenga un tono como más rosita entonces voy a utilizar un poquito de color en gel en tono rosa pastel muy poquita cantidad pensé unos unas dos gotitas y vamos viendo como va quedando para que no nos quede un rosa muy muy intenso ok entonces voy a bajar el queso que se quedó aquí en la orilla para que termine de integrar y vamos a licuar un poquito más ya con nuestro colorante que se quedó Ya tiene un colorcito más rosita, más vistoso, otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer cuando realizamos postres es que se vean antojables, que se vean con un color más llamativo, que se vean ricos. Entonces si yo lo hubiera dejado así como blanquita también se vale, ¿por qué no? Pero si le agregamos un poquito de color pues le da otra vista más padre. Entonces voy a quitar esta y aquí la textura de mi cremita va a ser no tan líquida pero tampoco tan espesita. Para quien me preguntaba que si con esta cremita pueden cubrir un pastel va a quedar como si fuera un drip, pero así que que quede como muy gruesa la capa, no. Ok. Ahí está. Sabe muy rico, ¿eh? Tiene un saborcito a licor y a piñón delicioso. ¿Qué va a pasar si mi cremita llega a quedar muy líquida? Lo que podemos hacer es, si queremos una consistencia como más espesita o más firme, vamos a agregar un poquito más de queso crema, ¿ok? Aquí ya no vamos a agregar azúcar glas. Si yo integro azúcar glas a mi receta, lo que va a pasar es que me va a quedar excesivamente dulce. Entonces, para bajar un poco el dulzor o conseguir como una consistencia más espesita, voy a agregar un poquito más de queso crema, miren. Aquí yo la veo muy líquida, mucho, 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 muy líquida. Lo puedo dejar así, sí, pero quiero que se vea como más este, más espesito porque quiero que vean ya terminado un pan, ¿ok? A veces, este, influye mucho tanto la consistencia o la temperatura de nuestro ambiente. Por ejemplo, la leche condensada, hay unas marcas que son como más líquidas. Eso va a hacer que mi cremita quede más, este, como más líquida. A ver, permítanme un segundito, ¿sí? Solo vamos a agregar un poquitito más de queso para darle más consistencia a mi cremita. Que serán aproximadamente unos 50 gramos. Eso ya va a depender de ustedes, ¿ok? Pero la receta, como voy a hacer un panqué que horné hace un ratito, que es como este. Es un panqué redondo. No lo pude hacer en panqué rectangular por la cuestión del tiempo. Este, porque hay que dejarlo enfriar, es más grueso, tarda más en la cocción. Entonces, por esa razón, no lo pude hacer así. Pero, pues también sirve de que ustedes vean otras opciones, ¿ok? Déjenme poner nuevamente la licuadora para poder terminar de integrar el quesito que acabo de agregar. Entonces, si nos queda muy líquida, agregamos un poquito más de queso. Si nos queda muy espesa, agregamos un poquito más de líquido, que en este caso es el rompope de piñón. Ok. Vamos a ver. Y aquí ya está más espesita, es muy poquita cantidad extra, pero ya va a depender de la consistencia que ustedes quieran integrar, ¿ok? Déjenme revisar lo que tengo en el horno. Ya pasaron 15 minutitos. Ahí van. Ahí van. Todavía les falta un poquito más. Se ven como muy pálidos. Vamos a dar unos 10 minutitos más. ¿Ok? Entonces, ya aquí, ya está lista la cremita. Ahorita les voy a mostrar. Ahí está. Y, miren, aquí ya tiene una consistencia como más cremosita. ¿Vale? Aquí hace ratito estaba muy líquida. Si yo agrego un glaseado, una cremita a un pan que es muy líquida, lo que va a pasar es que se va a escurrir y me va a quedar una capita muy delgadita. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí tengo ya mi pan. Ya está, este, frío. Lo hice delgadito y lo horneé en un molde para tarta. ¿Sí? Porque quería que estuviera delgadito y listo para poder, este, enseñarles a ustedes como, como queda. ¿Ok? Entonces, aquí ya lo que voy a hacer es integrar un poquito de mi cremita. Miren, tiene esta consistencia más, este, cremosita. Y ya con una espátula vamos extendiendo. Ay, no se veía. Aquí está. A cubrir todo el, la parte de arriba. Aquí me quedó un grumito de queso. Y lo vamos a quitar. ¿Ok? Ya con una espátula, si quieren, como les comentaba, una consistencia más espesita, agreguen más queso o incluso hasta la mitad de líquidos, tanto de leche condensada como de rompope, para que tenga una consistencia más, más espesita. ¿Sale? Yo este lo voy a hacer así como rústico. A ver, caiga aquí un poquito. Y ahorita que salgan los otros, les voy a enseñar. En lo que decoramos, a ver si ya están listos. Miren. Así queda el panquecito de nata. Vamos ahora a decorarlo. Para eso voy a utilizar un poquito de piñón. Y unas fresitas que ya tengo aquí, este, lavadas y desinfectadas. ¿Ok? Voy a colocar estas fresitas en el centro. Con las manos bien limpias. Esto lo vamos a consumir aquí en casa. Y las manos están bien lavaditas. ¿Ok? Lo vamos a colocar así. Así. Tratando de darle un poquito de altura a la parte del centro para que se vean más, este, vistosas. Pueden quitar las hojitas de la fresa. O dejarlas así. El verde le va a dar como que un toquecito, este, más, muy bonito. Pero ya es según su gusto. ¿Ok? Y por último voy a decorar con un poquito de piñones. El piñón que voy a utilizar es un piñón rosa, que es como este. Ya nada más agregamos aquí algunos piñoncitos. Pueden hacerlo con piñón rosa o piñón blanco. Ahorita como viene la temporada, bueno, ya es temporada de los chiles en nogada. No es difícil conseguirlo y viene ya la temporada de, este, decembrina. Entonces, ya es más fácil poder encontrar. Y, obviamente, esto ya es opcional. Si no quieren manejar el piñón, porque ahorita, por ejemplo, el costo es un poquito más alto. Pero pueden agregar nuez, pueden agregar almendra, avellana. Lo que ustedes gusten. Y, le vamos a dar un toquecito con papel oro comestible. ¿Ok? Unas pinzitas. Nada más voy a agregar unas hojitas de papel oro. ¿Ok? Un toquecito por acá. ¿Ok? Hay algunos letreritos de esos de, este, fiestas patrias. También podemos agregarlos. Yo voy a agregar un poquito de besos de azúcar. Son como unas perlitas blancas. Vamos a darles otro toquecito. ¿Ok? Ahí ya está. Y listo. Listo nuestro panqué de nata con cremita de piñón. Déjenme checar. Déjenme, voy a checar los panecitos para enseñárselos ya como están. Se ven bien lindos. Yo creo que ya están. Déjenme sacarla y les voy a mostrar cómo quedaron, ¿eh? Para que vean qué, sí funcionan las recetas. A ver, ¿qué les pareció? Me dice, ¿cuánto tiempo dura? El tiempo de vida del panqué con esta cremita es más o menos de unos, eh, 3 hasta 7 días. Dependiendo de su conservación, del clima de nuestra ciudad y de esos factores que hay que cuidar. ¿Ok? Ahí, déjenme mover esto para enseñarles cómo van. Voy a sacar uno porque a uno le puse un poquito más de mezcla y creo que todavía le falta un poquitito. No, ya, ya está. Les voy a mostrar la charolita. ¿Ok? Mira. Así salieron del horno. ¿Ya vieron cómo quedan? Todavía está calientito. Ahí. Están calientes, ¿eh? Está suavecito. Queda bien esponjocito. Este pan no forma así, una pancita así, este, como muy abultadita, pero, eh, queda así planito, pero está súper, súper esponjocito. Para saber que ya está listo, yo aquí, ¿qué pasaron? Los metimos a las 7.45, son 15, 26 minutos los que tardaron en, 25 minutos los que tardaron en el horno. ¿Ok? Yo lo que hago para revisarlos es abrir la puerta de mi horno con mucho cuidado, este, porque si la abrimos, la abrimos muy de golpe, entra, eh, el choque de temperatura y eso hace que nuestro pan se hunda. Entonces, cuando no estamos seguros que la cocción ya se terminó, eso es lo que les sugiero que hagan. Ahora, abren la puerta del horno con mucho cuidado, despacito, eh, van a tocar primero su pan. Si se siente firme ya, quiere decir que entonces podemos hacer la prueba con el cuchillo. Si el cuchillo sale limpio, quiere decir que ya está listo. Si yo, al pecar mi pan, siento todavía que se hunden mis dedos y no hace este efecto como de colchoncito en el que se sume y luego levanta, y si únicamente se marcan mis dedos, quiere decir que le falta cocción. En este punto, no vamos a introducir el cuchillo. Si yo hago eso, o cometemos ese error, de que todavía no, eh, tocamos o no sentimos, e introducimos nuestro cuchillo cuando aún está crudo, lo que va a suceder es que vamos a, a picar nuestro pan, y ahí donde picamos es donde se va a hundir y se va a hacer el hoyito, ¿ok? En, en nuestro pan. Entonces, así quedan. Miren. Miren. Están calientitos. Aquí, como tengo el granito, si ya lo paso para acá, se enfría rápido. Entonces, porque quiero que vean la, la miga que tiene por dentro. Voy a quitar la charola. Y, voy a dejar que enfríe un poquito, para enseñarles cómo se ven. ¿Ok? Miren. Voy a despegar un poco el papel. Y, vean. Quedan súper esponjocitos. La miga está bien porosita. Y bien suavecitos. No, hombre. Y de, de sabor ni les cuento. Tienen que venir a visitarme. Para que los prueben. Este. Me dice. Adri Juárez. Se ve delicioso. Sí, están deliciosos. Lupita Vargas. Qué delicia. Ya, están súper, súper ricos. Ya las vas a probar. Ivonne. Ivonne López. Sí. La receta. Bueno, ahorita les voy a decir otra vez la receta, si gustan. Para que la tomen. La anoten. ¿Qué más me dicen? Edith Molina. Qué rico. Ah, está delicioso. Vente. Vente, Edith. Yo estoy acá en el Estado de México. Este. ¿A cuántos grados se hornea? 180 grados centígrados. ¿Ok? Se tienen que ver así, ligeramente doraditos. Excelente. Y se ve muy suculento. Está delicioso. Marce Carretero. Yo quiero. Sí. Tienes que venir más. Estamos cerquita. Miren. Voy a partir. Voy a partir. Pues bueno. La verdad es que este tipo de moldecito le da vista lo que podemos agregar. Todavía están calientes. Como están calientes no puedo agregar la cremita. Hay que dejarlos enfriar. ¿Ok? Si no queremos agregar la cremita, podemos espolvorear un poquito de azúcar glass o rallar con un poquito de chocolate o darle algún toquecito especial o simplemente así en una bolsita de celofán con una etiquetita y quedan excelentes. ¿Ok? 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 súper riquísimo, sí, está delicioso, también está cerquita Nuria, Sugei, se ve bueno, Roberto, hola, se ven súper ricos, Carmen Peralta, muy esponjoso, sí, está muy, muy esponjocito, este, pues bueno, así es como queda listo el panquecito de nata con cremita de piñón, espero que puedan, este, probar la receta, que la hagan en casa, que la prueben, y pues cualquier duda que surja, estoy para servirles, los invito a seguir acompañándonos en el maratón, vamos a estar con, hay días en las que hay una sola clase, pero hay otros en las que tenemos dos o tres clases con diferentes chefs, aprovechenlo, aprovechenlo, porque créanme que va a valer la pena el tiempo que inviertan viendo todas las clases, ok, la receta, les digo rápido la receta, me dicen, ok, para el panque, vamos a necesitar 110 gramos de mantequilla, a temperatura ambiente, 125 gramos de nata, la nata que utilicé es como esta, la consiguen en cremerías, vamos a utilizar 210 gramos de azúcar, 3 piezas de huevo, 290 gramos de harina de trigo todo uso, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal, 120 mililitros de leche y una cucharadita de vainilla, ok, para el glaseado son 180 gramos de queso crema, 150 gramos de leche condensada y de 100 a 150 mililitros de rompope de piñón, ok, si quieren la consistencia más cremosita como este, agreguen un poquito más de queso crema, si les llegara a quedar muy líquida, de acuerdo, aquí está, pues, ya no veo, es que acá en este teléfono no puedo ver bien los comentarios y tengo que irme a acá, dicen, muchas gracias, excelente clase, gracias Nuria, también a ella la tenemos como invitada aquí en el maratón, hace unas cosas bien padres, ok, pues bueno, les agradezco muchísimo el que me hayan acompañado, para quienes se quedaron para toda la clase, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, y así quedó nuestra receta de hoy, mañana vamos a tener nuestro maratón con, déjenme les digo, vamos a tener una clase de bombón decorado con Eli Trejo y vamos a tener otra clase con Eli Martínez también, ok, con Eli Trejo va a ser a la 1 de la tarde y con Eli Martínez a las 6 de la tarde, ok, las espero, voy a estar yo aquí al pendiente, pues nuevamente me presento, yo soy la chef Lupita Wittron, creadora de esta página que se llama Reposteando con el Corazón, los invito a seguirme aquí y por supuesto también a todos los chefs que van a compartir las clases con ustedes, aprovechen mucho estas clases, en las publicaciones anteriores, ahí vienen las fechas, yo ahorita les voy a subir una foto de este panqué que realizamos, con la receta, más tardecito el día de mañana, ya bonita para que ustedes la guarden, guarden el video, compartan en sus muros para que más personas pues aprendan a elaborarlo, o para cuando ustedes la vayan a realizar, únicamente le dan un clic al video y van a ver todo el procedimiento, fue muy sencilla, pueden hacerla desde casa, no necesitan tener experiencia alguna, pueden elaborarlo sin problema, únicamente siguiendo todas las indicaciones, ok, muchísimas gracias por estar aquí, me dice Carmelita, Tani, gracias a ti amiguita, Edith Molina, saludos hasta Reynosa, muchas gracias por acompañarnos, Juanita muchas gracias, Carmen Peralta también, mil gracias por estar aquí, y pues bueno, las dejo, que tengan una linda noche, nos vemos el día de mañana a la 1 de la tarde y a las 6 de la tarde, ok, compartan, vale, gracias, que tengan una linda noche, bye.